Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Dinespey y os traigo un nuevo vídeo de Factorio con el señor MC Guten Hola Y este vídeo viene a cuento de que ha salido la nueva versión de Factorio Todavía es beta, ¿verdad? Alpha Todavía es alpha, ni siquiera es beta, la 0.15 Y bueno, han añadido muchas cosas Y vamos a enseñarlas ya que estamos aquí puestos Somos unos frikis de Factorio Y nos gusta mucho Factorio ¿Verdad? Sí Primero tenemos aquí lo más destacado, o que a mí más me gusta, es el tema de la energía nuclear Veis aquí que tenemos un reactor, reactor nuclear, por supuesto, como no puede ser de otra forma ¿Qué está produciendo? ¿Cuánto? El reactor no Las boilers están produciendo 6 megavatios aproximadamente cada una 6 megavatios, estamos aquí al post eléctrico, pues lo vemos Como está, ahí está produciendo a tope 11 pero hay 2 Ah, vale, sí El caso es que produce una barbaridad Y el único problema, por supuesto, es el tema del combustible Bueno, parece que va todo más deprisa, pero es porque hemos puesto las investigaciones ya todas puestas, todas investigadas Para poder hacer estas pruebas del modo cheto Que de hecho el modo cheto, si alguien interesa, yo lo tengo con la ñ y es así Es este mode, cheat mode through Player cheat mode through Para poder probar Y bueno, pues lo que os iba a comentar de la energía nuclear Aquí veis que tenemos el reactor Veis que por aquí salen unos tubos con vapor Vapor son tubos finillos Bueno, vapor realmente, esto es calor simplemente, no llega ni a ser vapor Esto es el intercambiador donde le entra agua por un extremo Y esto que sería calor Hit pipe, pues calor Y coge el agua a la caliente y lo trae por aquí a vapor A una temperatura de 500 grados Ahí lo tenéis Donde va a la turbina de vapor La típica turbina que simplemente produce energía y ya está ¿Cuántas turbinas para un reactor? Pues creo que son 4 Y otras 4 de estas Pero eso es una cosa que habrá que ir probando Pero es lo que parece ser que pone por ahí en las imágenes de la Freedfax Y bueno, para producir el uranio Pues tenemos por un lado Que ir por supuesto al recurso de uranio Aquí lo tenemos Estas minas, no son minas especiales Simplemente es la misma mina de toda la vida Que está en algún sitio Está en la zona de las minas, como bien sabéis Que seguramente ya me lo he pasado Segunda pestaña, tercera línea, fila Segunda fila línea, segunda fila línea Aquí está, vale Segunda fila línea Si la ponemos aquí es normal Y si la ponemos aquí arriba ya veis que se transforma En este engendro Que es una extractora con líquido Porque esto requiere ácido sulfúrico Como veis Bueno, lo he puesto aquí con unos bidoncitos Y ya directamente está el uranio Que si nos vamos por aquí Sube que te sube Esto es un centrifugador Típico centrifugador de productos radiactivos Que es lo que nos hace Veis que chula Esta chulográfica a mi me encanta Como se ve ahí la cosa verde Girando y moviéndose Pues nos convierte un Hemos dicho un 1% de uranio 235 Y un 99% de uranio 238 Así que hay que coger mucho uranio Para que nos lo convierta Y una vez que está todo esto aquí Veis que hace falta hierro El 238 y 235 que no está por aquí Lo convertimos en botellitas Bueno, botellitas en uranium fuel cell Que son como tarritos Que os podéis beber uno Si queréis Y esto es el combustible El combustible luego lo que nos da Es botellitas vacías De uranium cell Las botellitas Más bien como Uranio sería El depleted Lo que sería ya el uranio Empobrecido Y lo estruja Lo estruja Y algo tiene de uranio 238 Que a su vez lo metemos aquí Junto con más uranio 235 Pues algo nos lo reprocesa el uranio Por cada 41 de estos Y dos de estos Nos da del otro Hombre, algo nos lo reprocesa No es una barbaridad Pero algo De hecho aquí en el circuito Me faltarían cosas Me faltaría Me faltaría un bracito aquí Para poner esto otro ¿Verdad? Tú te has dado cuenta También te has dado cuenta Vale Aquí también tiene que entrarle Uranio De este otro Y esto ya Como me faltan Las cintas laterales Y movidas de estas Pues No sé lo que tiene Los mods Un día de este Bueno Conforme vayan saliendo Los van a ir portando Incluido por supuesto El magnífico Y estupendo mod De 5 dim Lo recomiendo Por supuesto Este pasa Está nervioso Eh no Vale Está probando Cabe decir Que son 5 steam turbines Por cada reactor Ah Pensaba que eran ¿Cuánto? Pues son 5 Vale 5 steam turbines Y 5 heat strange Supongo Eh Aquí está funcionando Hay 4 funcionando Con uno Quizás sea poco Quizás haya que conectar otro Para que funcionen las 5 Pero Vale Aquí habrá que ponerle Un filtro del uranio Del uranio Del uranio De este Vale Y bueno Esto es lo más Lo más destacado Pero tenemos un montón Más de cosas Interesantes Como por ejemplo Que los tubos Nos atraviesan Eso ya lo sabemos Eso es de nuestro mod Mod de 5 dim Y vamos a ¿Qué vemos? ¿Los tanques o los trenes? Tú eliges Los tanques Ahora ¿Qué es? Ves enseñando Tú los tanques Y tú los trenes ¿No? Yo voy haciendo los trenes Venga Vale Yo ya tenía vías cogidas Y todo Bueno Eh Vemos que Bueno En principio El tanque es igual que siempre Pero Tenemos un lanzallamas Además del cañón normal Del cañón Aparte de las balas normales Tenemos Las de uranio Explosivas Y las de uranio Normal Vale Las que hacen daño Vamos a poner las de uranio Explosivas Aquí Y bueno Y en munición También tenemos Las de uranio Que es realmente De uranio empobrecido Así que Nos vamos con el tanque Vamos por aquí Y vamos a ir probando Diferentes armas Ya sabéis Ahora es con el tabulador Perdón Tabulador Como se cambia Y con la C Con la que disparamos Esta se supone Que hace más daño Esta munición De hecho Si lo ponemos aquí encima Bueno Aquí Si nos lo dice 350 de daño 1820 físico O sea que esto Le pegas un pelinazo A un IV Y si no es el primer o segundo Lo apayas Esto sería Este El cañón El cañón Véis que hace Y además Una explosión así Verdosa Chula Y ya nos vamos Al lanzallamas Que también Le han dado Un efecto Interesante Es diferente Al lanzallamas Que se suele llevar Este es más Un fogonazo Y además Nos libera Nos limpia El bosque Que da gusto Esto Esto Para los ecogistas Es lo mejor Que hay Vale Y esas son las mejoras Que tiene El tanque Realmente Pues hombre Pues si Lo ha mejorado De dureza Yo creo que es lo mismo De resistencia No creo que le hayan tocado 2000 de vida Creo que estaba igual Y aquí Tenemos también El lanzallamas Mío Que lo tenemos aquí Que este creo que es igual Que siempre No sé Tiene un poquito más de alcance No lo sé Creo que es más o menos igual Y una cosa Que le han metido Que lo veis aquí Es la bomba nuclear Tenemos un lanzamisiles Y lo vamos a tirar en el agua Para no hacerle daño Nada más que a los peces Y lo vamos a tirar allí Es que tiene un rango Importante Y un daño Pues un daño Que ya me ha quedado sin misiles No lo puedo enseñar Un daño también Bastante serio Que será Ajá Aquí Vale Vamos a cargar unos misiles Muy bien Y vamos a ver Cómo hace este daño Aquí a Mira ahí tenemos Unos voluntarios Allá va Realmente Nos ha erradicado Como si fueran Los bichos que son También los recursos Han cambiado un poco Los gráficos Veis que este gráfico Del carbón Es diferente También un poco Aquí los árboles muertos Y esto Los gráficos del escenario También han cambiado algo Y bueno Pues nos vamos Esto es el hierro También Veis que tiene una variedad No son todo el hierro Exactamente igual Veis que tiene una especificidad Más de una forma Más de otra Es un poco más procedural Y aquí tenemos los vagones Que el señor Guten Nos va a pasar a explicar Si quiere Lo que quieras Si quieres Pero vamos Lo único nuevo que hay Es el de fluidos Que está ahí Hombre ¿Te parece poco? Hombre no Poco no me parece A ver Se supone Si yo no estoy mal enterado Que se compone De tres Como tres Pequeños Tanques Como se ve en el gráfico Básicamente Y estoy buscando La La pump Que se supone Que hay que conectarlo Con una pump Estás en medio Tres Efectivamente Eso es Que se supone Que está enganchado No tiene Ya pero El tren no está Bien plantado Ni nada Claro es que antes Tenía el tren Un gráfico Unos cuadritos Para ver donde se colocaba Si Lo tiene aquí En la parada Por ejemplo Llévatelo a la parada Venga Venga tú puedes Uy vaya Uy que aceleró Lo has pegado Se mueve como muy rápido ¿No? Bueno también Hay unas mejoras Para los trenes Que hacen que aceleren Y frenen Más deprisa Eso es por investigación Cada vez veremos Las investigaciones Y estos me siguen Si hay los cuadritos De Los cuadritos Si bueno El recuadro a cada tren Pero no me sale Para los bracitos Eso que antes Creo que había O quizás era un mod No sé De qué estás hablando Si tú pones el ratón Encima de esto De aquí De la parada Te sale Donde van a parar Si 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 me sale Pero es que antes Quizás fuera por un mod Me salían unos recuaditos Por los exteriores Del Del tren De donde estaban Cuando acercas Un bracito Te sale Pues a mi no Vale Pues ya está Pues ahí está De las tres bombas Y se supone Que estaban Incolgadas ahí Eh si creo que si En un segundo Voy a llevar Tu borde aquí abajo Esto de menos Estuvo 50 ¿Te lo he comentado? Espera 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 Estoy yendo Yo para allá ¿Dónde estás? Ah vale Veo que nos hemos coordinado Estupendamente Genial Vaya Vale Y a esto Si le damos Un poquitín De eso ¿Ves? Ahí está Y ahí tenemos ¿Veis? Cada uno de los depósitos Independientes De los tres Se va llenando ¿Cuánto almacena esto? Pues Se almacena Lo vas a ver 7000 8000 Como 30 ¿Cuánto carga un depósito? 10.000 ahora Han cambiado mucho Los líquidos Muchísimo De hecho Antes las tuberías Solamente llevaban 10 y ahora llevan 100 de capacidad Ah O sea que es 10.000 Un depósito Y un tanque De estos Se chupan Un depósito No De hecho diría Que es más de 10.000 Y este tiene pinta De ser 30.000 Pero 30.000 cada uno O sea 90.000 Lo vas a adivinar Ahora mismo Es una barbaridad O es cosa mía Es una barbaridad Es una barbaridad Se supone Que esto lo tiene Que estar sacando ¿No? Pero no creas Que lo saca Este porque No lo está sacando Porque la otra No se da basto A meter Ah no Pero no lo saques Deja Para ver Que se llene uno A ver cuánto carga uno Pero es que No se llena más ¿Por qué? A lo mejor Sale dividido Pero son Entre todos No sé Me siento confuso 8.700 Y ya está Dependerá quizá Del peso Lo mismo Ah mira Dale click al vagón Vale ¿Qué es esto? Pero porque lo separa Que lo va a romper Que si lo separas Entiendo que no se juntan Ah Es decir Si los pones así Espera Lo mismo no Si si tiene sentido Que no van conectados Pero no está haciendo Ahí 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 Ahora si O sea que antes Eran una sola unidad Ya son Vari diferentes Jupi 88.000 No 25.000 Carga 88.000 Me ha despistado Es un vagón Sin fondo Vale Pues eso Lo han mejorado Estupendamente Al tren Le has puesto Rocket fuel Al tren Si Porque da más Fuel Dura más Y he dicho Por qué no Vale Y has visto Que te mejora La aceleración De los vehículos Aquello no lo has visto Ah es verdad 180% Pues iba tan Aceleras un 80% Más rápido De ese fuel Vaya Bien Vamos a ver más cosas Tenemos por aquí también El tema de los Cohetes ¿Verdad? Cuéntame los cohetes Que no sé Que le podemos meter O Satélite o no Eso lo tenemos claro ¿Verdad? Eso Sí Pero creo que es Solamente Si le metes el satélite Cuando te da El Los paquetes De ciencia Creo Vale Y entonces Quedamos que cuando Tiro el satélite Hacia arriba Luego me vuelve Con botellitas O me devuelve botellitas O algo así Creo que te las devuelve Yo creo que no es O sea No No vuelve Físicamente Por así decirlo Métele ahí Cosas Estamos en ello Pero Tiene que hacerlo Cien veces ¿Sabes? Cien veces nada más Cien veces Claro Un 1% Por cada uno Vale Pues mientras vamos Siguiendo El árbol tecnológico Veis que le han Puesto aquí abajo Cuantas botellitas Necesita de cada Tipo Esta por ejemplo Son las rojas Esta la roja La amarilla La verde La marrón La blanca Todos los colores Todos los colores De botellas Que os podéis imaginar Menos la del arcoiris Que eso ya vendrá después Y tenemos Bueno Ha mejorado mucho Los niveles Por ejemplo Lanzayamas Este La torre de lanzayamas Llega aquí a nivel 10 Parece ser Ya de infinito Pero ha llegado a nivel 10 Por alguna razón Ah porque le he metido Yo un comando Para tener muchas tecnologías Pero si te das cuenta Pone De 9 a infinito Bien Hay un 8 tumbadillo Que podrían ponerlo Un poco más grande Para que vea mejor Pero bueno En ese caso Bueno De 10 a infinito Porque estamos a nivel 6 Y vale Pues infinito Pues son tecnologías Ya infinitas Sin fin Gastos ya sin fin Veis que Todas las tecnologías Que no están investigadas Tienen como límite Infinito Vale Todas 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 No Todas 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 las que no están investigadas Vale Todas estas amarillas Estas amarillas son infinitas Estas ya están investigadas Por ejemplo El landfill Para rellenar el terreno Pues claro Pues esto es que no es infinito Rellenas el terreno y punto No da más de sí Y por ejemplo Los semáforos Pues tampoco da más de sí Es un semáforo No puedes tener infinito semáforo Bueno si puedes tenerlos Pero te da igual Vale Tecnologías nuevas Bueno Tenemos la nuclear La de Bueno acá veo algunos gráficos Por ejemplo Veis esta de las balas Han puesto como balas de plata Así es un poco Bicho Lo uno La tecnología nuclear Pero yo diría que tampoco han añadido más tecnologías Que yo vea ¿No? No Las que son Digamos Infinitas Que algunas las han cambiado Y otras las han añadido Como el de la minería Si La del uranio Lo que tiene un poco más Realmente no han añadido más Hombre si Por ejemplo El del cannon shell No existía antes Eso si que lo han añadido Y han hecho infinitos Los Los robocitos Que te siguen Y lo que es el depósito El tren de con depósito también Eso antes no estaba Ya así que está Lógicamente Bueno claro Lógicamente Vale Pues en respecto a tecnologías Digamos que esto Esto es lo que Te falta decir Las botellitas que hay ahora Si lo he comentado Que botellitas de todos los colores Ah Vale Tenemos las rojas Las normal Las estas Las azules Esas que decían que iban a quitar Porque era difícil Ahora Vale menos Menos complicado Pero no hemos ganado mucho Con el cambio Porque ya tenemos Las militares Para sacar Tecnologías militares Por supuesto Las de alta tecnología Que no tengo ni idea Pero seguro que son carísimas Y las Space Science Pack Que son las blancas Que es las que yo Digo que vienen Del espacio Estamos Trabajando de ello Entonces Por ejemplo ¿Cuánto cuesta cada botellita? Bueno esto es muy fácil de saber Porque nos vamos Al apartado de las botellitas Y nos lo dice Esto Esta es la de siempre Las azules ahora son Chirrojo Un motor Que hay que ser perverso Eso Eso Que suena Es un cohete Pinta que si ¿Verdad? Pinta que si Eh ¿Por qué? No No Por algún motivo Que desconozco ¿Qué? ¿Qué has hecho? Estaba metiendo Estaba metiendo Bombas nucleares ¿Y qué estabas pensando? No yo no Tú has puesto las cosas ahí Yo no las he metido Y aquí pone el resultado Del lanzamiento del cohete Claro Tú lo tiras De hecho tiene el ticket Ahora de que se pueden autolanzar Que antes no lo tenía Solo con satélite Solo con satélite lo puedes hacer Si no tienes el satélite No lo puedes tirar automáticamente Vale Pero si le metes un satélite Te devuelve botellas seguro Pues dale a launch Yo creo que no Le voy a quitar el satélite Pues yo creo que tiene que ser Con el satélite Con el que te lo da Porque se Vamos Metido el satélite Y el resultado del lanzamiento No te pone nada ¿Cómo que el lanzamiento? Te lo dijo Mierda Es que no lo has tirado Lo mismo Tiene que ver Ah Todo va abierto Lanzado Apártate que te quedas sin cejas No te escucho Que hemos terminado el juego ya Que ya podemos irnos Si ¿Te has dado cuenta La cantidad de peces Y de árboles Que hemos roto? ¿Arboles? No ¿Dónde hemos roto árboles? A mi me sale ¿No te ha salido La pantalla del game finish? Ah Si Pensaba que decías que el cohete Lo que estoy viendo Es que el cohete Nos ha dado Mil paquetillos De Mil botellitas científicas ¿Ves? Mil botellitas Con un lanzamiento O sea que es lanzarlo Y ya Ya nos las ha dado Ya no hay que esperar Ni nada Y ahora por lo menos Tiene un uso El misil Y el Aquinosend Intense Un satélite Pues ya lo tenemos Bien Pues es un uso Que tiene ya útil Y ahora ¿Y ahora? Ahora Con el Guión canon Te tienes Tienes que batir en duelo Entre los que tiras Con melión canon Y los que tiras Con satélite Para conseguir tecnología Pues poner dos Poner dos y ya está Claro Total son baratos Si Sobre todo los de alta tecnología Tres chis azules Que más o menos Un módulo de velocidad Muy bien Bien Vamos Y el punjack O sea que la de producción Te pide punjack Como no tardes en producirse Y el este furnace Y el este furnace Ay madre mía Esto va a ser un dolor De croto Te dije que iba a haber Al menos una Que iba a pedir líquidos Pues ahí la tienes De hecho tier 2 La de alta tecnología Y la de producción Te piden líquidos Si En algún punto del proceso Digo Y la militar Nos pide ahora torretas O sea menos mal Que siempre hacemos Torretas automáticas Pero nunca hubiera pensado Que esto era así Vale Pues creo que Ya no nos hemos dejado Nada de esta versión ¿No? Eh bueno Tienes ahora Lo de los barriles Que te lo hace Todos los líquidos Ah si Que antes no lo tenía Antes solamente Era por el petróleo También incluso el agua Muy útil Pero vale Ahí está Si hombre Yo que sé Ahí está Lo que no sé Si han hecho Que ahora las cosas Cuesten más líquidos Porque si ahora mueven Más líquidos Bueno Lo mismo no Claro Tendrías que estar más líquidos No 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 te lo han hecho La locomotora de carga Es igual Vale Esta no las han tocado Quedamos que si le metía Según que cosas Cambiaba algo de color O algo así ¿No? ¿Cómo iba esto? Eso es con el mod Ah vale Con el mod Eso lo explica todo Vale Pues entonces Ya tenemos todo explicado ¿No? Aquí tenemos Módulo de eficiencia Aquí tenemos el beacon Todo lo demás Salvo cambio de gráficos Diría que es igual ¿Verdad? Pues creo que sí Bueno el mapa El mapa no lo has enseñado Ah es verdad El mapa Con sus diferentes Colorines Vamos a ver Mapa ¿Qué hacemos con el mapa? El mapa tienes Le das a la M Y aparte que puedes hacer zoom Hacia adelante Muy hardcore Hacia atrás No hacia adelante Ah es verdad Se ve como Con puntitos Como una cámara de televisión Y si te vas fuera del rango Te pone como si fuese el mapa Pero donde tienes visión Puedes mirar Si te atacan los bichos O cualquier cosa de esas Ah Bien Y luego Mola Tenemos los tipos de Tres son los conos Aquí tenemos los tutoriales No Aléjate un poco Anda ¿Cómo vas a ver Donde estoy yo acercado? Porque si no Te saldría Aquí vamos por ejemplo Aléjate Y miras Debajo del Del minimapa Te salen unos botones ¿Y si no me salen? Ah si me salen Vale Me salen Pues ahí tienes Para ir modificando Si quieres que te salgan Las estaciones Si quieres que te salga La energía El rango de las torretas La energía Las polució Te pongo Te pongo una torreta Torreta ¿Dónde la has puesto? Aquí hay una Ahí hay una torreta Ah vale Bien 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 Eso se ve estupendo Y nombre de los jugadores Para tenerte controlado Lo robo por Nombre de los jugadores Y la energía eléctrica Que está muy bien La verdad es que esto es un gran cambio Que me gusta A mí me mola un montón La verdad Y esto es el mapa así Acercar zoom Y ver cuando haya bichetes Ver los donde Como recrían Está bien Te da una vista Aparte que si tienes Pero esto es por el satélite No Ah Pues debería Quizá Y también tiene los tutoriales Que tú deberías hacer De los que no sabes jugar Ahí está Si tú no te has hecho ninguno ¿Para qué me los voy a hacer yo? Dale Mira los tutoriales Lo estoy viendo De trenes Justo lo que necesitas Efectivamente Justo lo que necesitas Vale Y los logros Están aquí Hay que decir Que ponemos a la salida De este video Lo que es El juego por Steam No está funcionando Lo hemos tenido que bajar Directamente a la página Por supuesto Siendo de pago A través de tu cuenta Del juego Y ahí de momento Si está funcionando Supongo que lo de Steam Lo arreglarán pronto Pero bueno De momento Es así Vale Aquí tengo La librería de Blueprints Hay que comentar algo al respecto Ah Es verdad No me acordaba ya de eso Ajá Pues sí Claro que hay que comentarlo Han hecho Antes Supongo que los que jugues Con mods Lo conocían Y antes Lo que tenías Era que tú Tenías algunos mods Que te permitían Salvar Digamos Te salvaban En tu disco duro En tu Carpeta del juego Por así decirlo Te guardaba Tus Tus Blueprints Ahora Está integrado En el juego Tú le das Te las puede Importar Todas Y puedes descargarlas En otras partidas Ya era hora de ClamityS Porque empiezas una partida nueva Y te sientes como Perdido Y de hecho te da incluso Un string Lo que es un Un código Que lo puedes copiar Y pegarlo Para mandárselo a alguien Por Skype O por como lo quieras Lo copias lo pegas Y ya le estás dando La blueprint Y se supone Y quiero decir Que se supone Porque no estoy seguro Que yo A ver como me quito Yo ahora de esto Vale Que yo En el tema De las blueprints Puedo pasarte Mis blueprints O tú puedes llegar A las mías Ahora ¿Ves? Lo he pasado A las blueprints Del juego Entonces Era Guten Entra A las blueprints De hecho Yo ya la tengo De hecho Ya la tiene ahí Es una forma Muy fácil De exportar Importar Blueprints Tenemos una especie Biblioteca Que nos ahorra La vida Sobre todo Cuando nos matan Y perdemos Esa famosa Blueprints Que nos han costado Cuando estás Construyendo trenes Y de repente Pasa el tren Y te arrolla Cosa muy habitual En ti Hay que decir Que no suele ser Un accidente Pero ocurre Ocurre siempre Que podemos Siempre que puedo Bien Pues Yo creo que sí Hasta aquí ya el vídeo Veis que tiene Muchas novedades Y Bueno Pues espero Que le deis Muy fuerte A esto Y en cuanto Estén los mods Especialmente De 5 dim Pues a bajarlo A seguir disfrutando De este paso A través de los tubos Por ejemplo Y de las nuevas mejoras Que tiene Que aquellos que no hayáis Disfrutado antes Pues entre ellas Pues muchas cosas Militares Siempre se recomienda Ponerlo A tope de enemigos Y después Más enemigos Si es posible Y una cosa más Y ya no me acuerdo Que era lo que iba a decir Pero yo iba a decir algo Se me ha olvidado Vale Bien Da gusto Tener aquí Un Ujir Que te ayude Pero Era importante Oh mierda Era importante ¿Sobre qué Está hablando De nuestro mod? Hablaba No Hablaba de Factorio En general Que los mapas Anteriores Se supone O han dicho Por el foro No lo hemos probado Pero decían Por el foro Que iban a ser compatibles Con esta versión nueva No sabemos si es verdad O no Pero decían Que si Vale También hay que decir Que habéis visto Ahora mismo Que por ejemplo El power armor Lo que hace Es que te amplía El inventario Eso Es así Siempre Ya Pero para aquellos Que no lo sepan Como yo Que están despistados Con los mods Pues ya lo saben También Vale Ok Bien Así me gusta Oye ¿Has visto Que tenemos Granadas de fragmentación? Eso no lo has visto ¿Verdad? Eso también lleva Desde hace mucho Mierda Bueno Pues otra cosa Habrá Que no haya visto yo Que me pierdo Con los mods Ya no sé Que es de mod Y que no Ya A mí también Me pasa De hecho Cuando he visto Que tenía el auto Trash De forma automática Al juego He flipado Porque se pensaba Que era un mod Ah Y por la noche También se supone Que sabe distinto Por aquí Como no anochece nunca Ah Espera Creo que lo puedo Hacer de noche A ver No El resultado es No Vale El caso es que La noche se ve Diferente Se ve más Sin colores Y no sé Cómo funcionará Cómo irá ahora La visión nocturna Supongo que mejor Que antes Que ha dado bastante asco Espera Que busco el comando En un momentito En lo que tú hablas Y te lo pongo de noche Ya Pero es que ya ha terminado ¿Sabes? No te preocupes Ya lo tengo Ya lo tengo Vale Tengo el modo cheat Y por lo menos Podéis ver aquí abajo En los comandos Lo que está La que está liando Eh, sí Si la lía Claro Vale, pues Sí Puedo hacer Espera Puedo hacer cosas Hágasel oscuridad Vale He puesto el juego Por 10 ¿Esto qué es el tiempo? Eh, sí Así que debería hacerse de noche Se está haciendo de noche Se enciendan las luces Espera un poquito más Y ahí está de noche Yo la veo igual que antes Pero ya va me loco Eh, puede ser A lo mejor yo la veía mal Porque ponte las gafas De visión nocturna En la armadura En la armadura Efectivamente Es la visión nocturna Ah, la visión nocturna Efectivamente Lo vemos Ya no lo No lo ves todo verde Y por lo menos A mi modo de ver Se ve mejor Sí, es que antes Era una especie De batiburillo verdoso Que era el de Vasco Ahora se ve verde Y bueno Se ve verde En el rastro nuclear Pero además se ve bien Bien Pues ahora sí Ya hemos terminado Eh, ¿por qué me sigues? Y nada Gracias por ver el vídeo Ha sido un poco más largo De lo que pensaba Pero siempre son novedades interesantes Para aquellos que vais a empezar a jugar O aquellos que veis esta nueva versión Así que nada más Nos vemos Y hasta luego Adiós